En un solemno evento, la Dirección Departamental, conjuntamente con la Iglesia Católica, lanzaron este día una campaña de valores dirigida a los alumnos y alumnas de los centros educativos del Departamento de Choluteca. A continuación, escuchamos las declaraciones del licenciado Leninburgo, Director Departamental de Educación, al respecto. Bueno, así es, hoy estamos con don Monseñor, el cual vamos a hacer el lanzamiento de la campaña infantil 2019 con el tema La Familia Hondureña Cuida, Alimenta y Educa en Valores, el cual se va a realizar en todos los centros educativos, por eso tenemos la presencia de todos los directores municipales, con los asistentes y distritales también, para trabajar esto en conjunto con la Iglesia Católica, el cual va a estar siempre dirigido por don Monseñor y acá por nuestra persona. ¿Y el objetivo de esta campaña? Bueno, siempre inculcar valores en los niños, inculcar valores en los padres de familia, darles a entender la responsabilidad que ellos tienen, muchas familias carecen de valores, muchos adultos pues también lo mismo y es necesario pues este tema tocarlo, abordarlo siempre porque esto alimenta el alma. Bueno, lastimosamente así es y pues es por eso que hemos decidido, junto con Monseñor, lanzar esta campaña y trabajar conjuntamente desde los centros educativos con aquellos niños a temprana edad, ya que ellos son el futuro de nuestra patria. El obispo de la Iglesia del Sur, Guido Charbonó, se hizo presente a este evento como representante de la Iglesia Católica, lógicamente, para poner en marcha esta campaña de valores, con la cual se espera, se tenga éxito y a futuro tengamos mejores ciudadanos. Bueno, claro que sí, yo pienso que esta campaña no es propiamente de catequesis directamente como religiosa, sino una campaña, se puede decir, humana, de educación, que se dirige a todos los niños de cualquier religión que sea, sin ningún fin proselitista o partidista o político ni ideológico, sino realmente para hacer conciencia, como dijo el licenciado, de la importancia de los valores y este año el tema es el de la familia, que educa, que cuida y alimenta en valores a los niños. Pues sí, yo creo que en realidad hay que buscar la verdadera filosofía del ser humano, ¿no? Más allá de cualquier ideología, buscar en los valores profundos de nuestra cultura, la cultura hondureña, la cultura universal también, esos valores, para realmente educar a nuestra gente, porque un pueblo educado es un pueblo libre. Campañas de valores como esta se han puesto en marcha en años y décadas pasadas, por lo que esta es una más de las mismas, pero que esperamos tenga su efecto y se haga notar en los próximos meses, luego que los alumnos y alumnas reciban esta capacitación en el ámbito moral, teológico y humano, y de esa forma se conviertan en mejores ciudadanos. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, les informó Marcelo Castellón.